Hola creativa preciosa, ¿cómo estás? Bienvenida al tutorial más pedido, sí, las letras de Neon. ¿Dónde me lo pidieron? Bueno, pues para explicarte cómo fue esto, yo puse un tutorial corto, muy corto, en TikTok. TikTok es una plataforma que te permite hacer videos súper cortitos y pues bueno, muchos le agarraron porque la velocidad, pues sí, son segundos. Y muchas me dijeron, ¿sabes qué? Necesito que me lo hagas en YouTube porque si no está explicado un poco más lento, pues se me va el hilo y no lo entiendo bien y me encantaría hacerlas, me gustaron. Y de esos comentarios recibí muchísimos y pues obviamente que yo estoy para ustedes y pues lo prometido es deuda. Yo con muchísimo gusto les hago este videíto donde les enseñaré de forma muy, muy fácil y con PowerPoint, por supuesto, hacer este tipo de letras de Neon que además de ser tendencia y de estar muy, muy bonitas, nos pueden servir para diferentes cosas como para anunciar, decorar, hacer promociones, regalar algo a la amiga, al amigo o hasta el novio, ¿verdad? No, estas letras de Neon son una tendencia hermosa, divertidísima y yo te voy a enseñar en este video, obviamente como solamente diseño fácil lo sabe hacer, enseñarte despacito. Ahora sigue como dice la canción, despacito, ¿verdad? Paso a pasito, ¿por qué? Pues porque TikTok es muy rápido, ahí ya está y las que lo agarraron, qué padre, muchos me mandaron todos sus diseños, les quedó genial. Y ahora, ahora vamos a ver en este tutorial pequeño, ¿cómo es que se hacen estas letras de Neon? Y bueno, pues vámonos, vámonos a empezar. Pues ahí les va el paso a paso, el tutorial de letras de Neon, que arrasó, les encantó, de verdad está muy bonito, muy divertido, se pueden hacer varias opciones, no, bueno, miren, vayan, paso a paso a paso conmigo y sorprendanse del terminado que le podemos dar a las letras con estos sencillos truquitos para hacer letras Neon. Vamos, primero que nada, ya sabes, tienes que tener tu hoja, tu hoja en blanco, abras tu PowerPoint, limpias tu hoja, lo que te aparece aquí, esto que te aparece, lo vas a borrar, lo seleccionas y le das clic en borrar, seleccionas el otro y le das clic en borrar, ¿ok? Así, tu hoja en limpio, bien. Paso número dos, estos pasos no los vas a cambiar cada que tú hagas un diseño, lo vas a hacer, borrar tu hoja y el paso número dos es ir a la pestañita de diseño, a cambiar donde dice tamaño de la diapositiva, personalizar tamaño de la diapositiva y elegir el tamaño en el que tú vas a imprimir. Es bien importante que esto lo hagas antes de empezar porque muchos de los cambios que se hagan después, o sea, cuando tú empiezas tu diseño en hoja doble carta, ¿sí? En tabloide, ¿ok? Pero en realidad lo vas a imprimir en carta. Ese cambio te va a traer un montón de problemas para volver a acomodar, ajustar tamaños, letras, lugares y no quieres ni tú ni nadie hacer doble trabajo, ¿verdad? Por lo tanto, es súper importante que lo primero que se haga cuando tú abras un documento PowerPoint para hacer un diseño es elegir el tamaño de tu hoja o, en este caso, como el PowerPoint lo llama, de la diapositiva, ¿sí? Que es igual al tamaño de la hoja de impresión, el tamaño en el que tú vas a imprimir. Esto es primero que nada. Bueno, es el paso dos ahorita porque primero limpié la hoja, ¿no? Pero esto se tiene que hacer así, entrando, sin que hayas puesto nada. Lo primerito. Bueno, ahí está. Yo voy a poner carta y pues tú elígelo si lo quieres en vertical u horizontal. Generalmente yo trabajo en horizontal. Lo voy a poner en vertical para variarle, pero esa también va a ser decisión tuya, cómo vas a querer tu letrerito, cómo vas a querer el diseño que estamos haciendo, ¿ok? Le pongo aceptar. Aquí ninguna de estas dos opciones me interesa mucho, así que puedes elegir la que sea porque no tenemos nada que cambiarle, ¿sí? No voy a maximizar mi tamaño de algo que tenga, ni tampoco voy a asegurar mi ajuste porque ninguna de las dos me sirven ya que no tengo nada. No he hecho nada. Ya le digo que sí y listo. Ahí está mi hoja. Ok, ahora sí, viene lo fácil. Vamos a dar clic en insertar cuadro de texto, que sería una manera de llegar al texto, o en inicio, en esta área que aparece aquí, están las diferentes formas y también está nuestro cuadrito de texto, ¿ok? Y lo podemos poner acá. En cualquiera de las dos maneras se puede llegar a un cuadro de texto. ¿Qué significa esto? Que cuando tú des clic en la pantalla, el programa ya sabe que cuando estés tocando las teclas con las letras en el teclado, ellas van a aparecer ahí en tu pantalla dentro de esto, que este es el cuadro de texto, ¿ok? Esto es el cuadro de texto. Por eso ya tú aquí adentro pones el texto, ¿sí? Puedes tener el cuadro de texto chico, grande, y esto no tiene nada que ver con el tamaño de las letras o el tipo de las letras, ¿ok? Bueno, ahí vamos a ponerle... ¡Preciosa! Así como yo les digo. Ok. Selecciono todo mi texto. Elijo el tamaño que voy a querer, ¿verdad? Tal vez quiero todo el letrero, tal vez quiero más un pedacito, ¿ok? Lo elijo. Selecciono incluso el tipo de letra que voy a utilizar, ¿sí? Digamos que quiero utilizar un tipo de letra que se ve así como padre en neón con luz. Este neón es el efecto como si fuera uno de estos anuncios que se ponen en negocios o como decoración de habitaciones y eso. Ah, pues ese es el estilo que queremos llegar, ¿ok? Bueno, voy a tomar ese tipo de letra. Lo voy a seleccionar y ahí les va el efecto. Primero que nada, una vez seleccionada la letra... Bueno, ya no es... Primero que nada en el paso neón, ¿ok? Porque el otro primero que nada, el primero, el de cambiar el tamaño, ese va de fijo siempre, ¿ok? Y ahora dentro de la clase de neón, el primer paso va a ser irnos con nuestro texto seleccionado a formato de forma, ¿ok? Aquí vamos a elegir el color del texto, ¿sí? Este puedes elegirlo sin relleno, o sea que lo de adentro no exista. Que nada más exista lo de afuera, lo de adentro no. Para eso tomas este segundo paso, que sería el contorno de texto, ¿ok? Ahí le voy a poner que quiero esta tonalidad como turquesa. ¿Sí? Ya para empezar aquí ya tenemos... Déjenme lo hago hasta más grande para que lo vean. Voy a ampliar mi cuadro de texto para que no me quede toda la letra así, así abajo. Ya para empezar aquí ya tenemos un efecto como tubular. ¿Por qué? Porque quitamos el relleno del texto y dejamos solamente la orillita. Este contorno del texto lo podemos hacer un poco hasta más grueso. ¿Para qué? Para que se note más. Ahora aquí es como si fuese ya el foco, ¿verdad? Es como si fuera ya el foco. Ahora, lo selecciono completo y para prender este foco voy a ir a efectos del texto y voy a seleccionar el iluminado. En el iluminado voy a seleccionar opciones de iluminado. ¿Por qué? Porque aquí los iluminados que me están apareciendo no me gustan, no me combinan, no son lo que estoy buscando ni el efecto que le quiero dar a la letra. Si en tu caso ya lo encontraste aquí lo que quieres, pues adelante. Pero si no, si tú necesitas más opciones como yo, pues nos vamos a opciones de iluminado. Ahora sí me va a aparecer este menú en el cual me deja elegir diferentes opciones. Para empezar, el iluminado, el normal, ¿ok? El color puede ser el mismo de tu letra o puede hasta contrastar un poco. Esto lo vamos a ver más adelante. El tamaño del iluminado. Fíjense ustedes, cuando yo empiezo a subir aquí, ya no encuentras ni las letras, ¿verdad? Ya no se ven. Entonces le voy a poner un tamaño como así. E inmediatamente se encuentra la transparencia. ¿Qué quiere decir esto? La transparencia está hablando de qué tan nítida o qué tan transparente se va a hacer ese iluminado. Bueno, para que parezca este tipo de letreros a los cuales estamos tratando de que parezca, pues el iluminado tiene que tener transparencia a que se vea el contorno de la letra y se vea como foco. ¿Sí? Ahí les va. Vamos a dejarlo en 10 puntos y 30 de transparencia. Voy a dar clic para verlo. ¿Eh? ¿Qué les parece? Se ve padre, ¿no? Parece como que está prendido. Bien, para dar hasta un efecto más fuerte lo que podemos hacer es seleccionamos la letra, vamos a formato de forma y en el contorno del texto lo podemos poner en blanco o lo podemos poner en el mismo tono pero más clarito o en el mismo tono pero más fuerte. Esta ya va a ser decisión de cada una o incluso en un tipo como de blanco más azulado, como si fuera más un foco o tonos de contraste, o sea, que no sea el mismo color. Voy a poner un cuadro negro, ¿sí? Y lo voy a mandar al fondo, un cuadro negro sin contorno, y lo voy a mandar al fondo aquí con mi herramienta Organizar para que podamos notar mejor el efecto neón, ¿ok? Porque en el blanco se pierde. En todos los colores fuertes se va a ver excelente el efecto neón. Ya lo pudimos notar mejor, ¿verdad? ¿Qué les parece, miren? Si lo pongo con... Hasta con otro color, miren, hasta con un contraste. Podría ser un contraste tipo... Rosa, ¿sí? O podría ser... Bueno, yo lo tenía como en blanco. No sé, un morado. ¿Sí? Ya vamos agarrando más la onda de este tipo de efecto. A ver, voy a hacer otra palabra. Nuestro cuadro de texto. Y ahora voy a escribir creativa. Así como yo siempre les digo, creativa, preciosa. Selecciono todo mi texto. Voy y busco el color que quiero la letra. Agrando al tamaño que voy a querer la letra. Selecciono mi texto para cambiar el tipo de letra que voy a querer utilizar. A ver, voy a utilizar ahora este. Lo selecciono todo. Me voy a formato de forma. Le quito el relleno al texto. Y nada más utilizo el contorno del texto. ¿Ok? Y ahora me voy a efectos de texto. Iluminado. Opciones de iluminado. Esto que estoy haciendo ahorita es una recapitulación de los pasos. ¿Sí? Ahora, aquí en el iluminado, es que voy a elegir el color que voy a querer de este iluminado. El tono. Que miren, voy a elegir. Quiero el tono rosita, pero lo quiero más clarito. Entonces me voy a más colores. Personalizado. Me sale el tono que está elegido. Si te fijas en esta flechita, me está indicando que el tono elegido lo tengo como por aquí. Si esta flechita la desplazo más hacia arriba, el tono se hará más claro. Si esta flechita la desplazo más hacia abajo, el tono se hará más oscuro. Lo quiero un poquito más oscuro. Un poquito. Como así. ¿Ok? Y igual voy a subir la cantidad de luz que quiero que dé. Y voy a ponerle transparencia al 20. Nada más. Al 30. Vamos a ponerle al 30. Y así juegas tú con las transparencias. ¿Ok? Ahí está padre, ¿no? Se nota cómo se ve. Pero este, al ser los mismos tonos, se pierde un poco. ¿Qué voy a hacer? Voy a cambiarle el tono al contorno del texto. Miren. Hasta un blanco me va a dar un contraste más fuerte. Y va a aparecer más el foco. Si ustedes se fijan, este. En preciosa. Ahora, yo hice que el contorno estuviera más grueso. El contorno de la letra. Lo mismo voy a hacer en este. Contorno de texto. Y en el grosor. Vamos a darle un poco más. ¿Para qué? Para que parezca más el foco. ¿Sí? Para que no se vea como que es algo muy delgadito. El chiste es que se vea como el foco. ¿Ok? Ahora voy a hacer lo mismo. Control C. Que sería copiar. Y luego voy a pegarlo igual. Con mi formato de origen. Lo voy a poner aquí mismo. Para que parezca así como los focos. Ya ves que ese tipo de focos muchas veces tienen doble la letra. Y esta vez voy a darle. Lo selecciono. Y voy a ir en el efecto de iluminado. En las opciones de iluminado. Voy a elegir un color blanco. ¿Sí? Así. Y. Ahora este. Este de aquí. Lo voy a enviar atrás. Y miren como da el efecto. Como. Tiene la luz rosa. Pero tiene la luz blanca también. Entonces esto te da todavía un efecto. Mucho más parecido al de un foco. Al de un foco de neón. Y ahora si queremos todavía hacerlo. Más original. Que tenga todavía más el efecto de foco de neón. Pues vamos poniéndole. Diversos detallitos. Como por ejemplo. Podemos poner. Sí. Una línea. A ver vamos a elegir la línea. Y voy a poner una línea así. Así. Ok. Esta la voy a poner como a esta altura. Y la voy a elegir con el mismo color que tengo acá. Y grosor un poco más gruesa. Vámonos a tipo de. En el grosor. Más líneas. Para poderle dar a la línea. Un terminado redondo. Ok. Ahí ya quedó. Esta es mi línea redonda. Muy bien. De esta. Le voy a poner. En efectos de forma. Porque aquí. Si estoy en esta línea. No me voy a formato de forma. Porque. A ver. A ver. ¿Quién es la buena? Porque esta no es una letra. Esta es una forma. Entonces los efectos de la forma están acá. Son los mismos. Se llaman igual. Pero están en otro lado. Porque no es lo mismo. Una línea. Que una letra. ¿Ya vieron que bonito prendió como foco? Me encanta. Ok. Ahora voy a ir a más colores. Pero quiero ahora. Dejarlo como en. Casi amarillito. ¿Ya vieron? Me voy a acercar. Vean que padre. La diferencia. Ok. Aquí. El amarillo. Y luego el verde. Hacen que. Se vea súper real. Porque si los dejo los dos en verde. No se nota. No parece como un foco que prendió. Ok. Entonces de este tipo de línea. Voy a hacer. Copiar. Pegar. Aquí la puedo pegar ya como imagen. No va a haber diferencia. Y lo voy a poner aquí. ¿Para qué? Para que parezca un pedacito de un letrero. Y voy a copiar los dos. Voy a agruparlos. Copiar. Pegar. Girar. Y ahí está el otro lado de mi letrero neón. Vean nada más que padre se ve. Igualito. Igualito que un letrero de neón. Se ve muy bonito. Muy, muy bonito. Ok. Igual hasta puedo pegar abajo. Abajo también. Déjenme lo giro. Sí. Y otro. Déjenme lo hago para acá. Para que quede igual con este. Ok. Y este precioso lo voy a hacer más pequeño. Hago más chico también mi cuadro de texto. Ay. Este precioso ya me quedó. Preciosa ya me quedó muy chico. No lo quiero tan chiquito. No lo quiero tan chico. No lo quiero tan grande. Pues ya decidete. Ala. Se quedó con. Con el mismo tamaño. Ok. Yo creo que aquí. Ahora déjenme traerme toda la palabra creativa. Que son varias cosas. Voy a mover este para acá. Y este para acá. Para que no se seleccione. Ahora sí. Organizar. Agrupar. Para moverlo de manera más. Más sencilla. Que no se nos deshaga todo el cuadro. Y lo voy a ubicar aproximadamente aquí. Y ya pongo este aquí. Y este aquí. ¿Qué tal, eh? Ahora. Si nosotros también queremos. Jugar con otro tipo de. Formas o figuras. Pues aquí. ¿Qué lo puedes hacer? Están muy padres todas. Miren. Hay un rayito. Hay una nube. Hay una carita feliz. Hay flechas. Las flechas están padres también. Porque las flechas cuando las pones en neón. Se ven tan bonitas. Miren. Ahí les va una flecha. Como esta. A ver. Que señale aquí. Selecciono el relleno. Obvio sin relleno. Recuerden. Paso uno. Muy importante. Luego. Pues que esté grueso. Luego. Pues cualquier. No sé. En blanco. La voy a poner. Luego. Aquí. En el mismo lugar. Donde elegimos. Que fuese grueso. Recordemos. Que tenemos que redondear. Entonces. Seleccionan más líneas. Y solamente te vas hasta donde dice redondo. Aquí. Tipo de remate. O unión angular. Redondo. En los dos le pones redondo. Y ya se ve más bonita la flecha. Y ya si de una vez quieres innovar. Pues te avientas un esbozado. Cualquiera de estas líneas. Que hacen. Que si tú notas. No se vea tan perfecta la flecha. Ok. Y ahora sí. Aprender el foquito. Con opciones de iluminado. Color. Un azulito bonito. Uy. Que lindo. Subele la luz. Que tal eh. Ya ustedes aquí deciden. Que tanto. Pero. Se ve genial. Se ve genial. Cualquier cosa que hagas con. Este efecto. Neón. Se ve. Padrísima. Padrísima. Oye. Y si tú quieres. Tener más. De estas clases. O quieres pertenecer. A nuestra comunidad. De diseño fácil. Y aprender. Un montón de cosas. Que tengo para ti. Bueno. Pues te invito a conocer. Mi página. Mi página. En Facebook. Sí. Que se llama. Diseño fácil. Ok. Esta página. Tiene. Para que más o menos. Lo avique. Si sí la encuentres. Casi ciento. Setenta y nueve mil. Likes. Ok. Tiene. Muchísimos seguidores. Casi ciento noventa mil. Seguidores. Y aquí tengo muchas cosas para ti. Como dinámicas para ganar cosas. Clases. Premios. Promociones. Elegir los temas de las próximas clases. Los tutoriales. Este tutorial que se ve en TikTok. Regalitos. Ay no. Hay un montón de cosas para ti. Claro que también tiene diseños. Diseños. Estos están listos para imprimirse. De diferentes temáticas. Siempre modernas. Padrísimas. Hicimos estas notitas para venta. Hicimos hojas de pedido. Bueno. Hacemos de todo un poco. Más de doscientas clases. Tengo. Tanto en Facebook. Como en YouTube. Únete a nosotros. Están padrísimas. Suscríbete. Son gratis. Incluye material. Te llevo paso a paso. Tengo clases. Tanto en vivo. Como grabadas. Como esta. Si tienes TikTok. Pues síguenos también allá. Aunque les digo que a veces es un poco rápido. Pero es divertido verlos. Ver los tutoriales. Y otras cosas que estoy subiendo por allá. Igual. De todas formas. YouTube siempre va a tener tus clases. Despacito. Como me gusta enseñarles. Y Facebook y YouTube. Van a tener las clases en vivo. Que es donde. Ahí ya. Ahí se alarga un poco el tiempo. Ok. Ténganle paciencia. Ahí se alarga el tiempo. Pero es porque estamos platicando. Porque estamos conversando. Etcétera. También aquí hay tutoriales. Que no tienen nada de plática. Ni de conversación. Como lo son. Las rapiditas de diseño fácil. Que ahí también son. Tips rápidos. Sobre PowerPoint. Y pues también. Si a ti te gustaría dedicarte a todo esto. Lo que es el diseño social. Te encanta. Lo que sea bonito. Te encantan los regalitos. Te gustaría hacer diseños personalizados. Y todo ese tipo de cosas. También acércate con nosotros. Porque nosotros contamos con una membresía. A un paquete. De muchísimo material. El cual está creciendo continuamente. Miren que bonito. Está creciendo continuamente. Estás llenándote de diseños todo el tiempo. Lo más pedido. Lo más actual. Lo más bonito. Siempre lo vas a tener en tu paquete. También vas a tener otras herramientas. Como moldes. Moldes de cajitas. De gruapers. De toppers. De palomiteras. De sobres. De un montón de cosas. Acompañados de clases. Que juntos. Los dos. Van a hacer que tú. Te conviertas en una experta. Y de forma sencilla. Porque también no es como que mi. Ideal. Que tardes años y horas. Haciendo las cosas. La manera en la que diseño fácil. Te enseña. Es rápido. Sencillo. Que te queden padres. Que sea algo de moda. Que sea algo que le vayas a sacar. Un beneficio rápido. Que se te venda. Que se vea bonito. Que hablen de tu fiesta. Que les encante. Que te ayude a tu negocio. Que te apoye. ¿Ok? Entonces por eso. Por eso te invito a conocer. La membresía de diseño fácil. Y todas las cosas que tienes. Si quieres yo puedo puntualmente. Explicarte una por una. Como nada más envíame un mensajito. A mi página de diseño fácil. En Facebook. Y bueno. Yo tengo una página web. Muy bonita. En la cual. Cuento con una galería de diseños. Y ahí te puedes dar una noción. De algunas de las cosas. Y diseños que tengo. En mi membresía. Algunas. Algunas. Esto no es nada comparado. Con lo que hay dentro de la membresía. Hay muchísimos diseños. Hay muchísimos moldes. Hay muchísimas clases. Exclusivas también. Y hay muchas cosas. Para ti. Para que te apoyes. Para que emprendas. Cosas para bebé. No solamente estoy hablando. De decorar eventos. O candy bars. Que ya eso es una gran ventaja. Estoy hablando de hacer. Proyectos rápidos. Proyectos para negocios. Logotipos. Tarjetas. Cosas para tu empleo. Empresa. O cosas para vender. Etcétera. Conócenos. Checa nuestros videos. Checa la calidad. Checa todos los regalos que te damos. Y si tú estás segura. De que esto es lo tuyo. Esto es lo que a ti te gustaría hacer. Para generar ingresos en tu casa. Para dedicarte. A ser tu propia jefa. O simplemente tener dinero extra. En tus tiempos libres. O acompañar tu negocio. Con algo bueno. Bonito. Y de excelente calidad. Y sobre todo fácil. Que en esta época. De verdad necesitamos las cosas fácil y rápido. Bueno. Pues te invito a que nos conozcas. Te invito a que me mandes un mensaje. A diseño fácil. En Facebook. También te puede interesar la membresía. Pregunta por preguntar. Nada más. Así. Así de que. Ay. A ver qué es. Platícame por favor. Y una vez que tú te enteres de qué es. De verdad me vas a decir. Oye. Está buenísima. Está regalado. Me encanta. Bueno. Bonito. Barato. Solo diseño fácil. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En este tutorial de letras de neón. Espero que les haya gustado un montón. Y que me manden todo lo que hicieron con ellas. Gracias por compartir. Gracias por estar aquí. Gracias por su tiempo. Gracias también a todas las que ya son clientes de diseño fácil. Gracias a Dios. Hay clientes que tienen con nosotros años. Años. Y tengo clientes que tienen años futuros pagados ya con nosotros. Gracias por la confianza. El tiempo. Y el amor que nos dan. Gracias por ver todos nuestros videos. Y darnos comentarios. Me gusta. Compartir. Y todo eso. Bendiciones creativas. Me dio muchísimo gusto verlas en este súper tutorial. Letras de neón. Gracias hermosas. Bye bye. Creativa preciosa. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.